Hola de nuevo, segundo vídeo sobre ahorro en las facturas de la luz. Son casos prácticos y reales. Como en el anterior ya hice un vídeo más extenso explicando con más detalle todos los pasos, en este iré mucho más rápido. No os olvidéis compartir y suscribiros y si queréis que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo tenéis que clicar en una campanita que aparece. En este caso vamos a ver una factura de Naturgi, concretamente de mi suegra y empezamos. Bueno aquí tenéis la primera parte de la factura de Naturgi, aquí veis 74 euros que realmente no son 74 porque aquí se está mezclando gas natural con electricidad. He quitado la parte del gas y bueno realmente la factura es de 57 euros en un mes que son con el IVA 70 euros. Aquí lo podéis ver que son 32 días, 255 kilovatios y fijaros una cosa importante, precio fijo. Están cobrando a precio fijo, aunque luego veréis que está contratada la discriminación horaria. Esto es un error que hemos reclamado. También hay un descuento aquí, no sé si es para compensar el robo de la discriminación horaria, de un 5%, pero bueno, es insuficiente. Termino potencia, potencia contratada 4,4. Segunda parte de la factura aparece la distribuidora, que es de esa distribución, distribución, luego lo veremos más adelante. Potencia contratada 4,4 y aquí veis tarifa de acceso, que es la tarifa. 2.0 DHA es con discriminación horaria. De hecho, aquí aparecen los valores de consumo de día, 121 y de noche, 134. Pero si volvemos hacia atrás, aquí están cobrando 255 kilovatios por un precio fijo. No lo entiendo, esto es un poco estafa. Lo he reclamado y a ver cuándo, a ver si nos devuelven dinero. Primer método para calcular cuánto costaría esto en otra empresa, en el mercado regulado, ponemos a través del contador de nuestra página web, seleccionamos contador tradicional, ponemos la fecha de facturación, el peaje de acceso real que nos están cobrando, 4,4 kilovatios y el consumo. Y aparece el total por 51 euros, poco más de 51. O sea, estamos pagando unos 18 euros más. Seguimos. Recordar que esto es, la simulación se ha hecho con las comercializadoras de referencia, que son estas de aquí, este listado de aquí y con el sistema de precios pvp, ¿de acuerdo? Es lo más económico y son precios de alguna forma aplicados por el gobierno y aquí no hay trampa. Si ahora escogemos la opción de la misma página web, esta contador inteligente, introducimos los datos básicos y seleccionamos, descargamos un fichero de la distribuidora, podemos tener cálculos más exactos, como he comentado en el vídeo anterior. ¿Qué es esto de distribuidora? Bueno, pues tenéis que, según la zona donde estéis y según lo que ponga en la factura, tenéis que saber cuál es vuestra distribuidora y daros de alta. Una vez os dais de alta, podéis ver datos de consumo, descargar ficheros y arrastrar ese fichero al simulador. Todo esto está más explicado en el vídeo anterior. Bueno, en este caso, entramos en las curvas de consumos, seleccionamos por periodo facturado, seleccionamos y aparece directamente uno de los periodos facturados, el que sale la factura, consultamos y aquí sale el consumo total y la curva para cada día, o sea, el consumo para cada día. Bajando un poquito más, podemos descargar la curva de consumo. La descargamos, finalmente ya la podemos arrastrar a esta zona de aquí y aparece el mensaje cargado correctamente. Clicamos en calcular y aparece más o menos la misma información, lo único que tenemos más detalle. 17 euros de diferencia, de 53 a 70, que es lo que hay en la factura. Pero, si bajamos un poquito más donde están estos datos, podemos ver que podríamos haber pagado menos si tuviéramos la tarifa nocturna, 47 euros en vez de 53. Y si bajáramos un poquito la potencia, aquí, pues pagaríamos un poquito menos. ¿De acuerdo? Claro, hay que mirar qué potencia está usando esta persona. Bueno, pues ahora mismo 4,4, que es esta línea de aquí. Pero se ve claramente que se podía bajar a 3,5, incluso, de hecho, vamos a pedir a 3. Porque, bueno, estos son casos muy puntuales. Teniendo en cuenta esta bajada de potencia, pues esta persona intentará no poner, por ejemplo, la lavadora mientras está usando la vitrocerámica o el microondas y hará que, bueno, que no pasen estas cosas. Es tener en cuenta que no hay que poner todas las cosas que hay en la casa a la vez. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que bajar la potencia o cambiar la tarifa tiene un coste de 10 euros, más o menos. Y si haces la bajada de potencia y tarifa a la vez, son 10 euros, no 20. ¿De acuerdo? Y eso sí, muy importante, subir luego la potencia es caro. En un vídeo anterior comenté que si tienes una potencia muy baja y haces un consumo más alto, que podría saltarte el interruptor general de casa. Bueno, creo que realmente no pasa esto, porque el interruptor general de casa está limitado a una potencia y si no cambiáis el interruptor físicamente, pues no saltará. Lo que podría pasar, yo creo, es que salte el interruptor que hay, dijéramos, en el contador digital. Y entonces eso, al cabo de un tiempo, se rearma, creo. O si no, habría que llamar a la compañía y decir, oye, que me ha saltado, que no tengo luz. Esto es el caso peor. Yo creo que esto no pasa, porque yo estuve probando también en mi casa. Tengo, tenía 4,5 y lo puse a 7.000, o sea, a 7,7 y no pasó nada. Más adelante creo que todo esto que nos pasemos nos lo van a cobrar a un precio más caro. ¿Vale? Pero si es una cosa muy puntual, vale la pena. Sigo adelante. Una vez tenemos estos datos, pues lo que hago es, hago otra simulación optimizando, ¿no? Con la tarifa nocturna, que veo que es bueno ponerla, y bajando un poco la potencia a 3 kilovatios. Lo vamos a calcular y aparece la nueva factura, 41 euros. De 41 a 70, bueno, pues casi hay 30 euros de diferencia. Luego recordar también las personas que puedan acogerse, pues que hay un bono social, que hay un descuento de un 25 o un 40%. Ya está explicado en el video anterior, con más detalle. Aquí lo explican en la empresa Energía Siglo XXI y también hay información en la página web del gobierno. Para acabar, bueno, resumen. Si antes pagaba unos 70 euros al mes y cambiando de compañía podía pagar 52, representa un ahorro de 18 euros al mes. 18 euros al mes por 12 meses, extrapolando, pues unos 216 euros al año. Si antes pagaba 70, pues 70 por 12 es lo que pagaba anualmente. Total, que esto es un ahorro de un 25%. Solo cambiando de compañía. Si ahora tenemos en cuenta cambio de tarifa con discriminación horaria y la bajada de potencia, el ahorro es casi de 30 euros, 28 cada mes. Por 12 meses son 336 euros. Si antes pagaba 840, bueno, pues representa un 40% del ahorro. Un ahorro de un 25 a un 40% con cambios mínimos. Cambiando de compañía y luego, si es posible, cambiar la discriminación horaria, la tarifa y bajar un poco la potencia. Se puede ahorrar mucho más cambiando algunos hábitos. Poniendo lavadoras por la noche, por la mañana, antes de las 12 hasta las 11 del mediodía. Lavadoras, lavavajillas, etc. Bueno, espero que sea de gran ayuda y nada más. ¡Feliz ahorro! ¡Gracias! ¡Feliz ahorro!